El color negro mola. A partir de ahora, yo soy el color negro. Señor, ¿y por eso vienes de negro? Sí. ¡Oh! Mirad, mirad la señoriza cómo viene. Mirad, ¿de qué color viene? Porque el color negro mola. ¿Y por qué me gusta el color negro? Soy el color negro. Y me encantan los colores de chocolate. ¿A vosotros gustan los colores de chocolate? ¡Sí! ¿De chocolate? Sí. Pero, ¿mirad miedo a las arañas? Me gusta la noche. ¿Quién no viva de los gatitos? Si os estoy sincero, hay algo que me haría muy, muy feliz. ¿Queréis saber lo que es? ¡Sí! Conocer a la arco iris. ¡Sí! Yo también soy un color y moro en el bollón, porque no formo parte de él. ¡Por qué más lleno! A ver, vamos a empezar a lo que es. ¿Qué color es este? ¡Rojo! ¿Cómo era rojo? ¡Rojo! 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 ¿Y este? ¡Naranja! 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 ¿Y este? ¡Rosa! ¡Rosa! ¿Y este? ¡Amarillo! ¿Y este? ¡Amarillo! ¡Amarillo! ¿Y este? ¡Verde! ¡Vera! ¡Vierde! ¡Vorado! ¡Vorado! ¡Azul! 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 ¡Vorado! ¡Vorado! ¡Mira! Este color tiene cuatro nombres. ¿Cuáles son? Morado. Morado. Y orilla. Y orilla. Y burla. Ahora se saben todos los nombres, pero ¿hay un color que no está? ¿Por qué no puedo aparte de él? No lo entiendo. Sí, es una cucha por aquí, ¿verdad? No lo entiendo. Si soy experta en dibujar pingüinos. Pingüinos. Arañas. Cetas. Pianos. ¿Pianos? Sí. Erizos de mar. ¿Qué? Y a los de chocolates. ¿A quién no le gusta todo el nombres? ¡Pianos! ¿Por qué el color negro mola? A mí me siento que lo hago fatal. Los niños no me dicen para ti, ¿no está? Está. ¿No está? ¿Qué ha pasado? No está. ¿Está o no? No. 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 No quiero ser el color del miedo, del enfado, de la oscuridad y de los mar. Soy un color elegante, como un vestido nuevo y unos zapatos danzantes. Soy un color maravilloso, como una chistera mágica y un abrazo amoroso. Y, sobre todo, soy un color tan dulce, como la tarta, como la tarta de tu cumpleaños. ¿O un helado en verano? Bueno. ¿No hay salidas? ¿Cintamos, barcos, casas, vestidos y arcoiris? ¡Sí! ¿Sí? Y esta vez, no te olvides, no me dejes fuera del arcoiris. ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Hacemos calma! ¡Papá, papá! ¡Fuerte! ¡Fuerte! ¡No, fuerte! ¡Fuerte muy rápido! ¡Fuerte muy rápido! ¡Muy bien, señoría! ¡Fuerte muy rápido! Gracias por ver el video.